Queridos reyes magos, este año me he portado muy bien Para mí no quiero regalos por todos los demás, esta vez me diré Quiero ver a la clase burguesa sudar la gota gorda picando piedra Hacerles coser las botas que luego patearán sus cabezotas Quiero ver a la familia real por una vez en la vida trabajar Quiero ver si son tan guapos, llenos de mierda, vestidos con sacos Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos Querido Papá Noel, he sido mi buen niño Y no quiero esperar al 6, así que trámelo tú el 25 Quiero una chupa de cuero hecha con la piel de mil toreros Tatuar a seuro periodistas en su piel con tinta todas sus mentiras Quiero ver banqueros mendigar por el sueldo mínimo interprofesional Quiero ver a los magnates encadenados a sus escaparates Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos He sido tan bueno que no sé si me podré esperar Mañana es viernes negro y me lo voy a autorregalar Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos Quiero, que quiero, que por una vez pongan los muertos ellos No quiero, la paz mundial, traerme un poco de justicia social No quiero, la paz mundial, traerme un poco de justicia social